Bueno, mi gente, bienvenida aquí a otro unboxing con Iván Colón, el Giga, y con mi partner, Logan, con mi hijo, papi, choca la que hay. Bien. Estás contento, vamos a hacer otro unboxing aquí, mi gente, estuvimos estos días en Disney. Esto me llegó mientras estábamos allá de vacaciones, pero recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, Giga Vice Podcast, y Logan Colón 25, lo pueden seguir en Instagram también. Bien, mi gente, vamos a estar haciendo esto, me llegó este casco de Clone Trooper de Ahsoka, que había problema hace mucho tiempo, y estaba esperándolo, así que vamos a estar haciendo esto. Pero recuerda hacer, ¿qué vamos a hacer, papito? Un unboxing. Un unboxing, ¿verdad? ¿Y cómo tú dices siempre? Incríbete a mi canal. Incríbete a mi canal, aquí mi partner, siempre ayudando, muchas gracias siempre a gente de Monster Energy, que me apoyan en todo mi contenido. Vamos a abrir esto rapidito, espérate, vamos a ver, no taparle la cara. Para no taparle la cara a Logan tampoco. Estos cascos siempre tienen un montón de tape. Son bien fáciles de abrirlo realmente, pero está súper cool. Ya yo tenía un casco estos de Clone Trooper, ¿te recuerdas, papi? El amarillo, este... Ah, no, un booster, el amarillo no, el amarillo es de Stormtrooper. El otro es blanco, habíamos hecho ya de Clone Trooper, y se ven súper cool, mano, ¿verdad? Estas son los peores. Ya tú lo ves. Mira, habla para acá, a ver el micrófono, mi amorcito. Están haciendo las figuritas. Ah, con las figuritas, sí, están allí con todas las figuras. Este, pues sí, mi gente, estos cascos a mí me gustan mucho. Estos son de los de la gente de Black Series de Hasbro. Y son bastante, fíjate, son bastante económicos comparado con Anobos y otras compañías. Y yo pensé que se ven súper cool. O sea, yo pensé que se ven nítidos para lo que cuestan. A ver. Aquí están las instrucciones, que esto nunca las abro, nunca las chequeo, nunca hago nada por el estilo. Pero las trae. So, aquí tenemos el casco. Yo creo que no hay ni que montarlo. Este es simplemente sacarlo y enseñarlo. Vamos a ver si es verdad. Hoy ya tiro la caja. ¿Tú tiras la caja? Sí. Vamos a tirar la caja. Espérate, si falta algo. No, no hay nada. Zumba. Muy bien. Ok. Bueno, mi gente. Ok, aquí tenemos. Y ya lo sé, brutal. Mira qué nítido. ¿Te gusta? Esto se ve cómodo. Se ve cómodo, sí. Yo que soy cabezón, este usualmente me sirve. ¿Me lo pongo? Sí. ¿O te lo quieres poner tú primero? Tú. ¿Yo? Ok, vamos a ponérmelo yo primero. Miren, miren, estos cascos a mí siempre me han gustado mucho. Están súper cool de aros, oye las luces ahí. Estos cascos están bien cool, son bien cómodos. Y pues, para mí que soy cabezón, justamente estos de Clown Trooper me quedan bastante bien. Ahora tú, mi amor. Dale. Mira, ahí tenemos mi mini-clone. El mini-clone de Ahsoka. Por supuesto, por ahí viene la serie también de Ahsoka Tano. Así que estamos bien pompeados con eso, ¿verdad? Es súper cool. Toma acá. Pues sí, mi gente. Este es el casco de Clown Troopers. 332, si no me equivoco. La designación, no me recuerdo bien. Pero ya está disponible en tiendas. Se puede comprar a través de diferentes tiendas digitales. Hasbro los tiene, los tiene Entertainment Earth y otras compañías. Así que espero que les haya gustado el unboxing. En verdad que es cosa súper cool. Voy a ver dónde lo pongo atrás, que sea súper bien en el setup. Muchas gracias, como siempre, como les digo, por todo el apoyo. Síganme en las redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook, Giga Vice Podcast. Muchas gracias, como siempre, a mi partner, a mi hijo Logan, que siempre me está ayudando aquí en los unboxings. Te amo, papi. Y como él dice siempre, ¿cómo tú dices siempre, papito? Inscríbete a mi canal. Inscríbete a mi canal, mi gente, el Giga947. Y como les digo siempre, Gorillo, seguimos jugando. Wow, este está bien cool. ¿Verdad que está bien cool? Vamos a hablar del martillo. Vamos a hablar del martillo, dale, mi gente. Chequeamos.